Yo me estoy muy dormida No estás dormida, estás despertada ¿Y dónde estamos? Primero eso ¡Ay, no fastidies! ¿Otra vez creí que nos habíamos escapado? Sí No me copies Muy bien, ¿cómo escapades? Primero me pongo los anteojos que están aquí ¿Qué? ¿Sí? ¿Y perro? Por fin despierta ¿Quién sos? Hello, tortuga ¿Y qué haces acá? Me encerraron con ustedes, no preguntes Espero, vos sos un peluche Sí, estaba con el equipo y renuncé y me vine acá con ustedes ¿No te encerraron? No, acabas de decir eso ¿Cómo salimos? No tengo ni idea Ay, Dios mío Ok, creo que tengo una idea Podría romper esa parte Y podría salir vos, cielo Y después rompo otra parte Y sales vos Salís vos Tiene sentido Vale Salí, cielo Sí Y es lo que tienes que hacer Salí Sal, cielo Pasá por acá Tú puedes Yo te ayudo Aluto Me elijamos Que tienes más práctica Dale Sí Hay mucha arena ¿Cómo vamos a pasar todo este mar de arena? No sé Tengo una idea Ok, llévate al bebé Sí Saltemos Es el único modo A libertad Azul Yo te ayudo Ok, yo estoy adentro Ok, voy a ayudarte Ja Corre, cielo Sí Agárralos a todos Corre Sí No mires atrás Ayuda, cielo Yo estoy ahí Ok Ya estamos adentro Sí Cieli Pasa Rápido Antes de que se caiga el puente Sí Pasa por el agujero Sí Voy yo Voy yo Sigue pasando Sigue pasando Corre Usa el auto Aquí estoy Corre, cielo Vení No Cerrada Ayuda Ayuda Nos ayudan Gracias Corre, cielo Sí Gracias Sube Sí Ve por esa dirección Es la más segura Pon tus pies para arriba Así podemos Vamos Hacia el más allá Está cerrada Golpiala Muy bien Pasa Listo Tenemos que escapar Pero cómo Es como si estuviésemos de nuevo en el mismo salga A un mi pie